¿Qué hubo? ¿Cómo van? Hola, Dianita. Hola, Pochito. ¿Cómo estás? Feliz, porque tenemos hartos regalitos. Estamos justo en la mitad de la semana. Sí, señor. Y la semana ha estado activa. Hemos tenido muy buena información para nuestra audiencia. Exactamente. Y está chévere este horario de la medianoche, ¿sí o no? A mí me gusta. A mí también. Deja de tomar vino, por favor. Newsies es un musical dramático de Walt Disney que llegó a salas de cine en 1992. Pasado parcialmente en la huelga de vendedores de periódicos de 1899, cuenta como un grupo de jovencitos se reveló cuando los grandes editores de los diarios elevaron los precios de distribución. La música del film fue compuesta por un duro, Alan Menken, quien ha ganado Oscars por sus trabajos en La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladino y Pocahontas. Esa película inspiró el musical de Broadway, estrenado en el 2012, y ganador de dos premios Tony, además de una nominación para el actor principal Jeremy Jordan. Ahora Newsies regresa al cine en una versión especial que Phantom Events presentará a nivel nacional los días 16, 18 y 22 de febrero. Jordan y otros miembros del elenco original de Broadway regresan con esta producción que fue filmada en vivo el 11 de septiembre del año pasado en el Teatro Hollywood Pantaches. El musical ha tenido 1,711 presentaciones con una audiencia de 2,5 millones de personas en 65 diferentes ciudades de los Estados Unidos. Aquí en Nueva York, y en esta y yo fuimos a verla cuando la estaban dando y fue una cosa... Muy chévere. ...fenomenal. Así que hay gran expectativa por este film que lo recrea de un modo detallado y novedoso. O sea, que uno puede ver cosas que en el teatro nunca vio, porque las cámaras y todo. En la alfombra roja de la premier que se hizo en los teatros AMC Loves de la Plaza Lincoln me puse a hablar con todos los que aparecieron, todos los invitados especiales. La primera fue Cara Lindsay, que es miembra del... miembra. Bien, Alfonso, miembro del elenco. Vean. Direct from the Broadway stage, Disney's high energy hit show, Newsies, the Broadway musical. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Muy emocionado de ver esto. ¿Cuán intenso fue hacer el show sabiendo que había cámaras en lugares inesperados? Bueno, fue exactamente eso. Fue intenso. Fue extraño. No he hecho muchas cosas en televisión o en TV o en películas, así que definitivamente no estaba familiar, pero también estamos acostumbrados a hacer este show sin cámaras y ahora tenemos 30, ¿sabes? En tu cara. Así que fue raro, pero también fue bueno porque eso me ayudó a concentrarme y a mantenerme honesta porque esas cámaras están justo aquí y cualquier cosa que sea falsa se podría ver, así que tienes que ser muy honesto y verdadero. Así que fue bueno. ¿Qué significa este show para ti? ¿Qué significa? Bueno, tantas cosas. Este show cambió mi vida. Cambió mi vida y mi carrera y estoy muy agradecida. Fue inesperado y así es este negocio, ¿sabes? Muchas veces tú empiezas un show que ellos dicen que irá a Broadway y tal vez no lo hace, pero este fue uno que dijeron que trajerían a Broadway y lo hicieron. Se convirtió en una sensación. Y además se convirtió en una película, es una sensación. Y eso es suerte. Estoy agradecida con el universo, con Dios, con todo esto, ¿sabes? Es grandioso, me pellizco y estoy agradecida por esto. Me casé, me comprometí durante el show. Así que hay tantas cosas personalmente, lo más importante para mí en este show y en mi carrera son cosas muy importantes. En Newsies, Ben Fankhauser interpreta a Abby. ¿Cuán feliz estás con este evento? Estoy muy emocionado, ni siquiera puedo ponerlo en palabras. Esto es grandioso. El sentido de actuación debe ser grande, pero cuando tienes cámaras eso cambia la dinámica de todo, ¿cierto? ¿Sabes? Es algo interesante y fue uno de mis primeros intentos especialmente viniendo de un escenario de show. La historia que estamos contando es la misma, pero se hace más específico porque ahora en lugar de ver a todo el escenario, tienes un encuadre. Solo esto para contar la historia. Así que lo que tienes que hacer es, sabiendo que ellos pueden ver esto, es contar la misma historia. Todo se vuelve un poco más específico sobre la historia que estás contando. Uno de los personajes más encantadores del show es Crutchie, personificado por Andrew Keenan Bulger. ¿Cómo estás? Estoy genial, estoy muy emocionado. No puedo creer que estamos a punto de ver el musical que ha sido desarrollado por los últimos cinco años y va a estar en la pantalla. Hay un aspecto más íntimo, estoy seguro, en lo que vamos a ver, porque las cámaras nos van a dejar leer mejor tu trabajo. ¿Cómo te sientes al respecto? Estoy muy emocionado, estoy interesado en ver momentos más delicados de Newsies. ¿Sabes? No hay algo específico en la actuación, especialmente todas las voces que haces, que simplemente no puedes experimentar sentado en un gran teatro, pero cuando puedes hacerlo, en suma a esto, vamos a capturar cosas muy hermosas y buenos momentos. Nunca tienes esa experiencia en vivo, ¿sabes? Creo que es algo mágico para poner en la pantalla. También del alinco original del show, este es mi braco. ¿Qué fue difícil con la presencia de las cámaras y la presión de hacer un film que refleja la belleza de Newsies? Sí, ¿sabes? Eso es lo que me gusta pensar de este show, que es algo hermoso. Y creo que los lazos que tienen los chicos en el show Newsies se reflejan en los lazos que tienen los actores, y eso se verá en cámara esta noche, recuerda mis palabras. Eso es lo que hace este show tan hermoso, que sentimos por el otro de la misma forma que estos chicos de Newsies sentían en ese momento. Ellos son como mis hermanos. Eso es fantástico. Cuando estaban haciendo el film y sabían que iba a ser transformado en una pieza que duraría para siempre, eso es lo que va a pasar. Ustedes tenían en mente que también iba a ser un recordatorio de su amistad. Sí, eso es exactamente lo que estaba pensando, ¿sabes? Antes de que subiéramos al escenario es muy fácil ponerse nervioso cuando estás haciendo la película, porque es como lo dices, está en cámara para siempre. Pero no es sobre esto, estamos haciendo esto por nosotros. En esta versión cinematográfica hay también participación del elenco de la gira nacional de Newsies. Una de esas estrellas es Stephanie Stiles. ¿Cómo estás? Es muy bueno verte. Estoy feliz de estar aquí. Esta es una noche muy importante para Newsies porque es otra forma en la que tendremos la historia que se contó en el escenario para siempre. Para siempre. Y es como un círculo, ¿sabes? Porque nunca se sabía cuándo se iba a hacer la película y los chicos de Newsies creo que tampoco sabían que esto se iba a hacer. Así que ahora que podremos verlo y saber la historia y la magnitud de las historias y cómo afectaron a la gente, es realmente en el lado perfecta para tener esto de una forma muy hermosa. Y como audiencia vamos a tener un acercamiento a los detalles de tu actuación. Totalmente y creo que es maravilloso. Es como una combinación de diferentes producciones porque yo estuve en el tour, pero sabes el tour show con algunos de los miembros del elenco de Broadway y todos se reunían. Y es un estilo único que nadie ha podido ver antes. Así que va a ser muy emocionante ver todos estos elementos juntarse en la pantalla. El actor Casey Cott asistió para acompañar a su hermano Corey, quien fue parte de Newsies en Broadway. Por estos días él participa en la nueva serie Riverdale, inspirada en los personajes del famoso cómic Archie. ¿Cómo te sientes con esto? Estoy muy emocionado. Me encanta Newsies. Lo he visto muchas veces. Estoy emocionado de verlo de nuevo. Va a ser genial. ¿Cuál piensas que es la mayor diferencia entre ver el show en Broadway y tener acceso a este tipo de producción? Bueno, verlo en la pantalla puede ser muy divertido, especialmente para los miembros del elenco que no han podido verla. Sabes, es algo mágico sobre el teatro en vivo, pero también es algo extremadamente mágico en las películas. Y la forma en que se graba, el director de la cámara puede mostrar específicamente las cosas. Es algo mágico. Sabes, y verlo tan cerca en vez de verlo desde tu silla. Así que son ambas unas experiencias emocionantes, pero creo que estoy muy emocionado. Tengo mucha curiosidad por ver la diferencia en las actuaciones, porque cuando estás en el escenario debes hacer todo más acentuado. Y pienso que va a ser diferente, ¿cierto? Absolutamente. Los bailarines son geniales. Jeremy es fenomenal. Y él es genial en la pantalla. Y todos. Así que estoy seguro que va a ser un magnífico. ¿Te oí hablar de la segunda temporada de Riverdale? Sí, espero. No ha sido anunciado hasta ahora, pero estamos esperando que pueda pasar. Bueno, la primera temporada tiene todo el mundo hablando. ¿Cómo te sientes con respecto a este gran recibimiento de la audiencia? ¿Sabes? Me siento con muchísima gratitud y emoción. Fuimos un equipo muy divertido, con muchos escritores grandosos y actores. Para finalmente levantarlo, dárselo a la audiencia, es un gran sentimiento. Así que es muy emocionante. Y es bueno. Me gusta que la gente pueda verlo. ¿Estabas curioso acerca de la opinión de la gente una vez supo que la serie tenía sus orígenes en un personaje muy querido de la cultura popular? Absolutamente, ¿sabes? Creo que lo que me dio un buen sentimiento sobre esto es nuestro principal escritor, Roberto. Él tiene buenas expectativas en este mundo de historietas y Jungle Water es el CEO de las historietas. Y también es el productor de nuestro show, así que ellos mantienen la integridad de los personajes y crean algo que podría existir en el mundo. Y Riverdale es una extensión del universo grandioso de las historietas que ya llega a los 75 años, así que es emocionante. Finalmente hablamos con la estrella del film y del show, Jeremy Jordan. Él es parte del elenco de la exitosa serie de televisión Supergirl. Vamos a ver Newsies como nunca antes. ¿Cuán emocionado estás con esto? Sí, sí, estoy muy emocionado. No sé qué esperar, no lo he visto. Estoy muy nervioso, pero muy emocionado. Y creo que va a ser fantástico. ¿Cuán difícil fue hacer esto teniendo cámaras alrededor? Porque estoy seguro de que es muy diferente a lo que pasa cuando haces tu trabajo para televisión en Supergirl. Bueno, sí, esa parte fue muy sencilla, la verdad. Estoy acostumbrado a tener cámaras justo aquí. Estas cámaras son un poquito más lejos. Así que intentamos mantener el escenario, el aspecto del escenario lo más auténtico posible. Tal vez bajarle un poquito en algunas partes, pero generalmente intentamos quedarnos con el núcleo de la pieza y mantenerlo auténtico, este ambiente de escenario. Así que es muy interesante para las personas que no pueden venir a Broadway que la gente quiera venir al teatro, no solamente la historia, sino los aspectos teátricos también. Y todos tus compañeros hablan del lazo que los une a todos, a todos los que participaron en la producción. Se convirtieron en una familia, cosa que suena como a cliché, pero aquí es algo real, ¿verdad? Sí, 100%. Pasa en muchos shows de escenario, especialmente en Newsies. La gente viene joven, con muchas emociones. Mucha gente vino sin experiencia. Yo era tal vez el más experimentado de todos y la verdad no tenía casi experiencia cuando empezamos. Así que todos nos juntamos. No teníamos grandes expectativas para el show, no iba a ser una gran cosa de Broadway, porque todos experimentamos esa clase. ¿Cuál es el significado de esa nominación al Tony que tuviste por Newsies? Crecimiento y creo que nos acercó a todos. Fue verdaderamente muy bueno. Estuvimos muy agradecidos. Estoy muy agradecido de tener esa oportunidad. No pude hacer el show porque Brin Clyde fue el mismo año y desafortunadamente se cerró, pero me abrió una puerta para hacer Newsies. Y, ¿sabes? Estoy agradecido con Jeff, con el director, para darme la oportunidad. Y fue verdaderamente una noche especial. Háblame de Supergirl. Creaste un personaje muy interesante que ahora tiene millones de seguidores. Así que cuéntame lo que significa para ti y cómo es el ambiente detrás de cámaras. Sí, nos divertimos mucho siendo Supergirl. Para mí específicamente no tengo muchas cosas dramáticas, así que solamente soy gracioso. Lo triste es que a veces añado muchas cosas que no tienen que ver, cosas graciosas, pero a veces lo hago. Es lo que puedo hacer. Puedo ser tonto y gracioso. Pero termino haciendo cosas como dramáticos, personajes complicados, así que es interesante poder cambiar y hacer eso. Yo le digo la ciudad cómo pensar. Yo le digo la ciudad cómo votar.